Hola, saludos. Estamos en el Hotel Duque de Nájera, del Grupo ACE. Vamos a preparar en cocina un plato para el restaurante El Embarcadero, un restaurante que acabamos de inaugurar. Estamos en cocina con la primera de cocina, Maripaz, segundo de cocina, David. Mi nombre es Gabriel y vamos a hacer un plato que es un arroz negro con pulpitos. Empezamos. Ponemos la paella al fuego, aceite de oliva. Empezamos con el arroz. Se puede rehogar primero la verdura y todos los ingredientes, o primero poner el arroz, que si le damos mucha temperatura lo que hacemos es romper el grano para que luego no se pase. Va cogiendo temperatura, doramos bien el arroz. Vale, empezamos con la verdura. Pimiento rojo. Pimiento verde. Ajo picado. Un poquito de aceite de oliva virgen. Y rehogamos un poquito la verdura. Y que el arroz vaya cogiendo sabor, el arroz con su verdurita, con su aceite. Bueno, ahora añadimos un fondo. Esto es un fondo rojo, que es un fondo reducido de ñora, a base de ñora, tomate natural, fumé y un poquito de suque de marisco. Que le va a dar sabor y color al arroz. Vamos con los calamares. Bueno, empezamos, echamos un poquito de patitas de calamar. Bueno, esto es un arroz negro, que lo típico de arroz negro puede ser hacerlo con chipirones, con calamar. Nosotros, para darle un poquito de personalidad, lo vamos a hacer con unos pulpitos. Entonces le añadimos un poquito de calamar para que dé textura. Y picamos unos pulpitos, lo añadimos al fondo. Y dejamos el resto enteros, que los pondremos luego al final del plato. Bueno, añadimos unos pulpitos picados. Ya lleva el arroz, ya tiene todos los ingredientes. Ahora vamos a añadir la tinta, la tinta de calamar, que es una salsita que hemos preparado previamente. Cuarto me digas, ¿eh? Listo. Añadimos la tinta. Bueno, ahora vamos, salteamos aparte los pulpitos. El pulpito, el pulpito es un producto, tiene mucho agua y es muy pequeño. Entonces, si lo añadimos al arroz, se mengua demasiado. Con lo cual, lo que vamos a hacer es rehogarlos, para que se queden doraditos y enteros, y los añadimos al final. Está el arroz ya, está el arroz ya, cociendo con la tinta. Le añadimos un poquito de sal. Doramos un poquito los pulpitos, para que se queden enteros. Y ya añadimos el fumé, para que acabe de cocer el arroz. Esto es un fumé, a base, es un fumé muy neutro. Es un fumé que no puede tener mucho pescado, mucho sabor a pescado. Espinas y muy neutro. Muy blanco. Bueno, este arroz lo vamos a acabar, se va a acabar en el horno. Vamos a dejar que cueza un poquito el fumé. Se añaden los pulpitos. Bueno, habéis visto que el proceso es muy rápido, estamos tardando muy pocos minutos. Ahora ya el arroz se va a acabar en el horno, es donde va a estar, donde va a terminar. Y os habéis dado cuenta que el arroz, esto es un arroz al hilo, muy poca cantidad de arroz, un centímetro de arroz, no tiene más. De este modo, se queda mucho más entero, no se pasa. Ahora lo metemos al horno. Y aquí termina de cocer 8 o 10 minutos. Bueno, sacamos ya el arroz, que estará terminado. Bueno, ya lo veis, esto es muy al hilo, como os he hablado, muy finito, para que el arroz no se pase. Y esto es una cantidad que sería para dos personas. También valdría una persona, una buena paella o compartir dos personas. Y ya lo llevamos a la mesa. Y este arroz hay que acompañarle con una lieli. Bueno, ya hemos terminado nuestro arrocito negro con pulpitos, para compartir en esta fantástica terraza del embarcadero del Hotel Duque de Nájera. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.